No quiero hacer el desaire, pero algo presiento yo Que esta noche en el baile se me amarguen la función Mira a mi caída que te amo, no vayas a esa reunión Está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Ay Simón no te dejes ver condenado Para todo aquel que le gusta el travieso compadre Que le gusta el cuentazo El que le gusta el pulmonazo El octavazo Un metílico El tequilazo El trancazo Para que le guste la cucha A mi me gusta el agrediente A mi me gusta por su sabor Porque cuando pasa por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Porque cuando pasa por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Música Música Para mi compadre Israel También saluditos cordiales En full sintonía dice para allá Israel Gómez Música El policía Con su barita Para la cárcel Me iba a llevar Música Y el secretario Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Música Y el secretario Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Música 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 Y para toda la gente De Cuesta del Aire Claro que sí Por ahí Gente que está por ahí En las orillas Bienvenidos y bienvenidas Estamos empezando Con mucha alegría Por acá En Cuesta del Aire Chivareto Compadrito Vamos a hacer Música Al estilo de la Norteña Compadre Vámonos Y esto dice Música 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 ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Música Porque voy a llorar Cuando te vayas Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Si antes que tú Ya había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mi Música Y sabes una cosa Frietita Música Los reyes El ritmo Música ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Música Si antes que tú Ya había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mi Música Música Ok ok Seguimos con más Seguimos con más Saludos por ahí Para todos los medios de comunicación Que esta tarde Hacen honor También al señor de escubulas Así que Y esto es el puro poder De la sierra Desde Zumbango, Zacatepec Que es Alegrando esta hermosa Y deliciosa tarde Vamos con esto Música Tienes Mi buena suerte Porque Al conocerte Todo cambio para mi Música Eres La consentida La dueña De mi vida Ahora que me has hecho feliz Música Música Antes de tu llegada Mi vida Desgrinchada Era sufrir y descubrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu promesión Música Muchas gracias A todos los medios de comunicación Un saludo muy especial De parte de Los Reyes Del ritmo Para Richard González También el saludo cordial Por ahí Música Como seguí el marino Paseando Mi destino Música Eres mi estrella Del sur Música Música Alas De mariposa Tremol De cuatro hojas Música Mi buena suerte Eres tú Música 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 Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Llegó la hora de disfrutar Muchas gracias por acompañarnos esta tarde Con los reyes, los reyes del ritmo El pulo poder de LS por supuesto Saluditos muy especiales a todas las parejitas por ahí Que buenísima onda que los estén disfrutando Y donde está la pareja más alegre La pareja más alegre con la mano arriba ¡Eh! ¡Uepa! Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo me lleva al cine, me trae guayaba Me trae manzana cuando regresa Me la he trocado, me la he mareado Y esa dormida enseguida Pero el gobe se va, derrumba, no me trae nada Media noche me la he borracho Como ese cancho que apenas llega ¡Eh! 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 Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarda con sarda no pica Sarda con sarda no pica, se pica lo mortifica Fue la frase que me dijo, lastima a la señorita Porque el mismo que lleva el cine, el que va en la fiesta También me lleva, que toma trago, que desvaneado Y cuando regresa, está a dormir enseguida Pero el otro que lo contrario, que va en la fiesta Nunca me lleva, que luna mía, que estamos pasando Como ese cancho que apenas llega Levantando la cordita, levantando la cordita Levantando la cordita, levantando la cordita Levantando la cordita Y es el de puro poder Avanzando Los reyes El ritmo Y el saludo cordial por ahí también para Leonel Zunum Anthony Renog Y el famosísimo Alejandro Isset Por acá también Eso Ahí menciona que hay que mover, por favor, un picón Toyota Placas P816J de Z Reitero, placas P816J de Z Color beige A hora de movilizarlo, gracias Gracias Música 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 Siempre que llego al baile y escucho un ritmo al sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores, suenen tibales, que soy contumbador Van a bailar con las manos arriba, van a bailar moviendo la cadera Van a bailar ahí en toda la noche, y así gozar con todita las nenas ¡Uy! Y el duro poder Música Música Avanzando Música Música Repícame, repícame, gifal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame, gifal Repícame, repícame, gifal ¡Uy! Lo, 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 los reyes ¡Den ritmo! Je, je Hey, hey, hey Música Música Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Este milenio vas a bailar Como un robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y así el pasito sorprenderás Yo con gusto yo voy a bailar En mi memoria voy a grabar Este pasito sorprenderás Y así te vas a modernizar Los reyes del ritmo Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Los reyes del ritmo Avanzando Sigue la cumbia, sigue la cumbia, la cumbia, cumbia, cumbia Ay, mandalena Ay, manda su pango Huyo Mejor, mejor, mejor Un pollito asado Un pollito asado En la carretera Un pollito asado En la carretera Y piste a Graciela Llegó Magdalena 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 Magdalena, 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 Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Para Carlitos Salam Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Para mis amigos de Hijos, también bienvenidos Los Reyes del Ritmo Quiero beber, quiero tomar contigo Que coctelito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amosito, quiero beber, quiero tomar contigo Que coctelito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amosito Quiero beber, quiero tomar contigo Que coctelito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amosito Quiero beber, quiero tomar contigo Que coctelito, embriagador, es por tu amor bonito Si mi amosito Seguimos, seguimos con el ritmo Para que siga bailando, siga disfrutando Nos vamos con algo bastante bonito por ahí Con el baile del gavilán Seguimos con más música Estilo de Kobe Vamos Sé que hay que quedar Suena de exposure ¡Uy! ¡Uy! ¡Hai! ¡Hey! ¡Hai! 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 Este es el baile de Gabilán, una bola de monotitas que la quieren cantornear De bailar con los brazos como si vas a volar, pues aterrizamos como las de Gabilán Este es el baile de Gabilán, una bola de malatra me la quisieron volar Este ritmo que yo traigo es un ritmo original, porque toda mi rolita te digo Siempre me quema, las cosas de tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como las de Gabilán, 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 Gabilán La escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como las de Gabilán, Gabilán Date para arriba, date para arriba, me quema en la barriga, baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo Este es el baile de Gabilán, este ritmo original Cuando yo grito, siempre me quema Este es el baile de Gabilán, este es el ritmo original Cuando yo me quema, con otro grito, siempre me quema Hoy, hombre Guaro, 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 ah no, guero, guero Es el baile de Gabilán, para todas las morritas que la quieren cotorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como las de Gabilán El baile de Gabilán, cada bola de bala, el trama y la quisieron volar Este ritmo que yo traigo es su ritmo original Porque todas mis rolitas digo, siempre me quema Las cosas de tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos, siempre como las de Gabilán, 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 Gabilán Las cosas de tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos, siempre como las de Gabilán, 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 Gabilán Date para arriba, date para arriba, date para arriba, me quema en la barriga Este es el baile del Gabila Este es el ritmo Baila mi cumbia que sin parar Cuando yo grito Este es el baile del Gabila Este es el ritmo Baila mi cumbia que sin parar Cuando yo grito Se abre mi cumbia Rico Y el puro poder A pasar Ok, seguimos, seguimos con más Seguimos con más Este es el puro poder del S Vamos con eso Complaciendo, complaciendo Ya nos están llegando los temas por supuesto Y queremos complacer con eso Al estilo de los reyes Los reyes del ritmo Vamos con eso, mi amigo De cálcer Ya sabemos, muy especial Para todas las chicas por ahí Bienvenidas Y los caballeros solteros Bienvenidos Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Oye, como dice Orale Oye, Tony Dímelo Saludos palaceños Hasta su pago Yolanda Yolanda Baila quebradita Yolanda Baila quebradita Baila con la banda Conozco a Amanda Yolanda Oye, hombre Orale Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Yolanda 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 Amanda Baila con la banda Orale Orale Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Salud chicas Bienvenidas Órale ¿No te sabes? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti ¡Oye! Órale Ya te vi Claro que sí, dice por acá Transmite Radio Tejano FM Patrocinado por Hernández Gómez Genoé y Ángel Velázquez Claro que sí, también vamos por ahí, dice Saludando a José Celeón González De José León Lucio González El famoso Solecito Y Francisco Necho que te echa fin Con placer, con Mixpa Cray 81 Con Padrito A través de Radio Tejano FM Vamos a seguir con más música Al estilo de Puebla de Lese Seguimos, maestro Y vamos a la molenda Y vamos a la molenda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo veo una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale oyendo, mirando y enoja Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Ven! ¡Va acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me mueren los pies! Pero bueno yo bailar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me mueren los pies! No lo voy a aburruñar Si me mueren los pies Ya no tengo que matar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Cielo! Y el duro poder ¡Avanzando! ¡Sin límites! ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¡Chulite! ¡Ay, la culebra! ¡Chulite! ¡Ay, la culebra! Cuando empezaron bien No miran a nadie loca Todas las cosas que estaban Comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Ven, va acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me mueren los pies! Yo la tengo que matar Y si me mueren los pies Yo la voy a poder bajar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me mueren los pies! Yo la voy a aburruñar Y si me mueren los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! ¡Juega con la culebra que muerde los pies! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Rico! ¡Uh, uh, 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 uh! Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Y ese es el baile de tu corazón Con este ritmo se mueven todos Y ese es el baile de tu corazón En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo esté bailando taqueado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nasol Bailemos con el tuca, 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 tu corazón Bailemos con el tuca, bailemos con el nasol Bailemos con el tuca, 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 tu corazón Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Con este ritmo se mueven todos Y este es el baile de tu corazón Con este ritmo se mueven todos Y este es el baile de tu corazón En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo esté bailando taqueado Y en Chivarreto dice nación Bailemos con el tuca, bailemos con el nasol Bailemos con el tuca, 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 tu corazón Bailemos con el tuca, 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 tu corazón Y es el puro calor Y seguimos con la historia De una muchachona por ahí que le gustaba Ir todos los días al baile, compadre Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario balbo de baile si se chupa una botella Diario balbo de baile si se chupa una botella Se arranca el poder con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la gente la cuida Y la gente la guida No hay mar que la Chona Para la carita Y la Chona se mueve Arriba o que le toque Ella baila de todo Nunca ve en su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario balbo de baile si se chupa una botella Diario balbo de baile si se chupa una botella Se arranca el poder con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la gente la mira y le empieza a gritar Lo mejor que la Chona Para la carita Y la Chona se mueve Arriba o que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Arriba o que le toque Y la Chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la Chona Para la quebracita Y la Chona se mueve Arriba o que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Arriba o que le toque Hasta Corona, California También al 100 por allá Dice En sintonía Salud cordiales a la gente Que puede leer a continuación Transmite por ahí Radio Culi Dice Radio Cali en la clase Radio Cali Salud a patrocinador Benjamín Paxor Por favor dice De conversar con La cumbia del zapito Oh caray Cuando la tocamos hermano Atentamente Francisco Nacho GD Chapín En sintonía Radio Cali Eso El saludo también por ahí Para mi compadre Tomás Algua Para la familia Algua Tecundice Full sintonía Desde Long Island Nueva York Un placer con mixto Yonix Espero que sí Vamos a ir complaceando Por ahí también Para nuestros amigos De Rancho de Teja Chitoche A la familia Gómez Ok un saludito también Muy especial para Eterlario Sonido por ahí Buenísimo onda Gracias compadre Para el tequila Para Walter En el Potro Potro Buenísima onda Vamos con esto Saludos a Maño De Chivarretas Sacaron a California Y esto es algo de lo nuevo Al estilo del puro poder de la sierra Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Esto es lo que uno quiera Y le entrego todo Yo sabe cuidarla de amor Que le da mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' el vida Pero a la antigüita bonita A la antigüita Como dice mi compadre Usted no es su opción Es un privilegio Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Eso Oye Tony Dímelo Y es el puro poder Avanzando Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Me gusté Y me gustó Esta como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Y hacerla feliz Es lo que uno quiera Y le entrego todo Yo sabe cuidarla de amor Que le da mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Salen a tantas veces Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' el vida Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es su opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Eso Muchísimas gracias Nos vamos a tomar Nuestro primer descanso De la tarde Los dejamos por ahí En la buena compañía De nuestros amigos En el otro escenario De Ronald Y sus bravos Volvemos enseguida Muchas gracias 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 25 dólares Tey López Velázquez 25 dólares Francisco González Pastor 25 dólares Cruz Hernández 20 dólares Familia López Velázquez Con 20 dólares Colaboradores de Corona California Marcelino Pastor Marcelino Vatek Pastor 160 dólares Francisco Herrera Chac 150 dólares Pascual Chac Herrera 150 dólares Antonio Chac 150 dólares Oscar Pastor Pastor 100 dólares Diego Pastor Ramos 100 dólares Santos Pastor 100 dólares Agustín Chac Chavez 100 dólares Anónimo 100 dólares Ignacio Pastor Ordoñez 100 dólares Miguel Ángel Pastor 100 dólares Lúe Herrera Cosmán 100 dólares Valentín Álvarez Pastor 70 dólares Ernesto Ernesto Pastor Pastor 60 dólares Santos Efraín Hernández Baten 60 dólares Val Express Corona 60 dólares Domingo Pastor 50 dólares Eduardo Félix Herrera 50 dólares Bairro Bairro Vicente Cosmán 50 dólares José Martín Cosmán 50 dólares Mauricio Santos Baten 50 dólares Tomás Lómena Cosmán 50 dólares Antonio González 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 50 dólares Eduardo Hernández 50 dólares Anónimo 50 dólares Miguel Gustavo Pastor Renault 50 dólares Esteban José Pastor Álvarez 50 dólares Santos Baten Shop 100 dólares Francisco Baten Guzmán 10 dólares Manuel González 10 dólares José Álvarez 10 dólares Pedro Cecilio Herrera Pastor 10 dólares Anónimo 10 dólares Luis Cos 10 dólares Pascuala Cos Velázquez Pascuala Cos Pace 10 dólares Antonio Cos Pace 10 dólares Colaboradores de Seattle Washington Juan Benito Gómez Oyslan 100 dólares Santos El Barbero 100 dólares Juan Oyslan 50 dólares Juan Aniceno Pastor López 50 dólares Colaboradores de Corona California Los Ángeles Diego Nicolás Cos González 20 dólares Arturo Baten Chávez 20 dólares Eléforo Chávez Hernández 20 dólares Oscar Hernández 20 dólares Abel Pastor 20 dólares Carlos Benito Álvarez 20 dólares Elis Pastor Herrera 20 dólares Dani González 20 dólares Walter Viviano Pastor Gómez 20 dólares Antonio González Gómez 20 dólares Luis Chávez Gómez 20 dólares Ryan González 20 dólares Certo Maldonado 20 dólares Juan Coch López 20 dólares José Vance González 20 dólares Antonio González González 20 dólares Bernabé Pastor 20 dólares Mauro González González 20 dólares José Pastor Chávez 20 dólares Anónimo 20 dólares Esteban Chávez López 20 dólares Máinor De Chibarreto 20 dólares María Chávez 20 dólares Francisco Coch Álvarez 20 dólares Jeremías Álvarez López 20 dólares Francisco Coch López 20 dólares Francisco Don Chávez 20 dólares Desconocido González 20 dólares Vicente 20 dólares Santos Máinor Herrera Pate 20 dólares Noé Jeremías Pastor Álvarez 20 dólares Anónimo Herrera Vicente 20 dólares Anónimo 20 dólares Francisco Guzmán Herrera 20 dólares Jeremías Álvarez Paltor 20 dólares Milatino Express 20 dólares Anónimo 20 dólares Carolina González Herrera 5 dólares Brian Pascual González Herrera 5 dólares Diego Alfredo Hernández Ordóñez 25 dólares David Chávez González 25 dólares Diego Alfredo Hernández Ordóñez 25 dólares Pedro Dóñez 25 dólares Máximo López El Mochazo 25 dólares Anónimo 60 dólares Santa Chávez Ordóñez 50 dólares Augusto Batin Herrera 25 dólares Juan González 15 dólares Juan Chá 15 dólares Viviano Herrera Hernández 15 dólares Anónimo Cox Pastor 15 dólares Antonio Cox Pastor 15 dólares Viviano Vicente López 150 dólares Félix Chac Pastor 10 dólares Anónimo 10 dólares José López 10 dólares Andrés Chávez Chac 10 dólares Isaías Chávez Pérez 10 dólares Ángel Maldonado Pérez 10 dólares David Maldonado Pérez 10 dólares Juan Gómez 10 dólares Anónimo 10 dólares Miguel Coch Ordóñez 10 dólares Luis Vález 10 dólares Rolando Guzmán Álvarez 10 dólares Hugo Herrera Vázquez 10 dólares Mateo Vázquez 10 dólares Ezequiel Chávez 10 dólares César Vález 10 dólares Alex López 10 dólares Muchísimas gracias y suplicamos la paciencia ya que tenemos más de la nómina de los colaboradores dejamos acá a venir Muchísimas gracias quiero decir también a los colaboradores Cuesta del Aire Eulario Sarat Pérez Clemente Henry Toff Antonio González Ferretería Coch Antonio González Hernández Francisco González Por supuesto Carnecería La Primavera Ferretería Campesino Juan Chávez Herrera Por supuesto Pedro Pastor Renaud Cooperativa Buenavá Muchas gracias A Celestina Congerreina Jacinta Batey Bordóñez Juana Pastor Chávez Muchas gracias Tenemos más de los colaboradores pero más adelante les vamos a conocer así les vamos con la buena búsqueda de Ronard y sus bramos Damas y caballeros Damas y caballeros Bienvenidos a otro evento más Otro evento bravo que está por comenzar Los creadores de los cantinasos Horrificio y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Mi gallina siempre saca caraqueando Pon un huevo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Pon un huevo y luego saca caraqueando Buenas tardes, bienvenidos a Tantara Me gusta y me gusta mirar la gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar la gente que baila bonito Gente con el corazón alegre que se mueve al ritmo Siempre pa' que baile, pa' que goce y goza yo mismo Bien pegadito Mira esa muchacha como mueve la cintura Ay, mira bonito, bien pegadito Y baila con sabor, pero con bruta Tenemos un automóvil que está otaculizando ahí, por favor Al piloto del pitop azul, por favor de moverlo A quien le traigo la cumbia caliente, para que todos a la goce bailan A quien le traigo la cumbia caliente, para que todos a la goce bailan Como la quiera bailar, pero báílala, quiera bailar Como la quiera bailar, pero báílala, como la quiera bailar Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de cala Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando maquiciado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de cala Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de cala Y cuidadito que llego Se mueve, se mueve, se mueve Con mi terapia de baile Saludos a Tienda Los Ángeles Allá en Los Ángeles Califonte también nos escucha Para mi amigo Ernesto La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Oye, cómo va, oye, cómo va, eh Público hermoso que tenemos esta tarde Bienvenidos, bienvenidos Familia Luzo 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 Bueno, vamos a continuar ahí con la música de Ronald Zrabos Saludos cordiales a los amigos que vienen también de Polo Gua Por acá están bienvenidos Saludos a la familia que viene de Misco Buenas tardes, por acá están bienvenidos A Cuesta del Aire A la directiva ya en Estados Unidos También son los cordiales Ya están ahí comunicados a través del internet Maestro Así continuamos, buenas tardes Yo te miro y se me corta la respiración Se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Acelera fuerte este corazón Llega el silencio, tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el niño llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, subiendo y bajando Bailando 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 Te juego por dentro Me voy enloqueciendo Me voy saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tus filosofías Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Llegó la cumbia Llegó la cumbia Uy, 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 uy Tú me miras y me llevas a otra Dime si Tú me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Acelera fuerte este corazón Qué ironía de destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de dolor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También su anatomía La cerveza y el tequila Y tu mujer con la miel Ya no puedo más Ya no puede más Ya no puedo más Ya no puedo más Esto que esa melodía Tu color, tu fantasía Tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda roja Y es que te quiero Te quiero corazón Bailar contigo Bailando amor Y es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Y es que se me va el dolor Oye mami Llegó la cumbia De Ronald Sprabos Te quiero como no quise haste Te quiero por bien de natura Por siempre me tocarte con guantes Y ahora tú siempre me lo pensás Que mi soledad Cuando aceres en la vida Buscarte Cuando mi desea la luna no está Cuando llegas los romanos amarte Y la regla de la vida va a estar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Y está loco en la luna dejarte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Te quiero más lo que pueda amarte Y ahora te lo que te pueda dar Las flores y las dos lo que haces La vida es donde estamos llegando Y mi soledad Cuando te lo llevas la vida a buscarte Cuando mi desea la luna no está Cuando llegas los romanos amarte Y la regla de la vida va a estar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Vézalo con esta hora de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué saben que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a contar Que mi amor es real Dale, 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 dale ¡Bravos! Grupo, un sentido, un sentido ¡Eso me digué! A la familia que viene de disco Buenas tardes, bienvenidos Por acá están presentes ¡Oye! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que saben que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es real Dile que está mi alma Que mi universo desesperada Dile que la quiero encontrar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba ¡Eso! 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 Ángel Velázquez, también dice por acá A favor de saludar A Leo Celedón, Alex Campo A Rafael Cuque Germán López, a Lucio González El famoso Solecito, dice A través de Radio Tejano FM, bueno, ahí está Vamos a continuar con la música maestro La música de Ronald Zudrabos La cumbia Eso Eso Eso, eso, eso La música de Ronald Zudrabos rise Fiernaメ lo que Hijo ¡Homos! Negricidad Eres tan perfeccionente Y yo que te deseo a morir Que el orgullo puede esperar Vento bien, reviento en un piso donde sea y tómame Que bello cuando me abranjas y muerdes Vento bien, reviento en un piso donde sea y tómame Que el orgullo puede esperar Vento bien, reviento en un piso donde sea y tómame Bienvenidos amigos de Tacajalbel, por acá están presentes Amigos de Chirrenos, amigos de Pabatón Bienvenidos amigos de Tacajalbel, por acá están presentes Y yo que te deseo a morir Que el orgullo puede ser y tómame Y yo que te deseo a morir Que el orgullo puede esperar Vento bien, reviento en un piso donde sea y tómame Que bello cuando me abranjas y muerdes Cada tarde de mí Que bello Y yo son tus celos de hombres Que siempre Cada vez que me voy Totalmente vivo Totalmente vivo Este son Producciones Y la mano del Chiquet Buenísima, buenísima Y yo que le pongo Y yo que no me voy Que el orgullo puede ser y me voy Que no me voy Que me voy Que no me voy Que no me voy Que no me voy Vamos a ponerle A nuestro ingeniero Que venga a ver El micrófono de Pedrito Por favor Vamos a arreglar El perfecto que tenemos acá El micrófono Pedrito Vamos a continuar Este es un tema que hemos preparado para la directiva Allá en Estados Unidos Y bueno pues va con todo el cariño Gracias al primo que nos envió Toda la información Y ahí hemos hecho Ahí hemos preparado este tema Para Cuesta del aire y la directiva en la Unión Americana Maestro, así continuamos Buenas tardes y bienvenidos Esto dice Venga Y nos vemos para Cuesta del aire Dale, 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 bravos Curo, curo, curo H8 Eso es mi bien Soy cuesta del aire Ciento por ciento Quiero gritarlo a todo pulmón Pura alegría Es lo que siento Nací en la sierra Verdad de Dios Hoy me encuentro Hoy me encuentro en tierras muy lejanas Y la nostalgia me hace llorar Como recuerdo a mi familia Por mis amigos Quiero brindar Por mis amigos quiero brindar Ahí para todos ustedes Y en la directiva que estamos unidos Gracias por invitarnos Gracias por Pararnos a este lindo lugar Oye Atienda Los Ángeles Saludos a mi amigo Netivo Puro Cuesta del aire Cuesta del aire se llama La tierra mía Allá en la sierra se le puede divisar Bello paisaje Bello paisaje que con nada se compara Están A mi paisaje A mi paisaje A mi paisaje yo jamás se le puede olvidar A mi paisaje yo jamás se le voy a olvidar Me dio un paraje que con nada se compara A mi paraje yo jamás he de olvidar Dale, 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 bravos Los consentidos del pueblo Es familia Arriba California Arriba Los Ángeles Arriba Corona California Y Seattle, Washington Soy cuesta en este cien por ciento, sí, señores Quiero gritarlo a todo pulmón Pura alegría enloqueciendo Nací en la sierra de la de Dios Hoy me encuentro en tierras muy lejanas Y la nostalgia me hace llorar Ay, como extraño a mi familia Por mis amigos quiero brindar Dale, 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 bravos H8 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Este corrido va pa' la organización Allá en California Allá en Corona California Dos mil cuatro Dos mil cuatro Para Los Ángeles también va mi canción Haciendo el huallito Haciendo el huallito Haciendo el huallito Llevo en mi corazón Haciendo el huallito Y ahí va todo porque todos los amigos Soy la Unión Americana Para todos los organizadores Para la directiva Quiero decir que les bendiga Para la directiva Allá en Corona California En Los Ángeles Allá en Seattle Washington Saludos a Tocayo Luis Salvador Rojas Hernández Saludos para todos ustedes Quiero mil saludos para el amigo Freddy Marroquín Para Luis Salvador Hernández Rojas Saludos para Ana Chipín Alex Walsh Rey de los Gruperos Para Francisco Melengue Para Giovanni Vicente Saludos para amigo Martín Rojas Ahí en función sintonía Cinco de Amigos Martín Para Francisco Nacho KT para Vicente Hernández, también para Lomito Flexivo GT para Lucho González, para el programa que la pase bonita como la sombra de un vandama por la noche cruzando montes barrancos y poblados va un hombre triste montado en su caballo su perro lo acompaña cruzando los sembrados todos se dicen por ahí en el arracada lleva patillas chamarra de vaquero de cana negra y un pantalón de cuero con mirada tranquila buscando algún cuatrero voy a cumplir un juramento que es sagrado cuando salió de su jacal dijo a su madre voy a buscar a aquel traidor que hay allá en la loma cobardemente y sin piedad mató a mi padre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Unos rumores de plegaria se escucharon cuando su madre su hijo pide al cielo luego un caballón se alejaron hinchando y allá por la barranca sus pasos se perdieron y aquel traidor a quien buscaba en la arracada lo hallaron muerto colgado en un pondero mientras otro hombre su perro y su caballo nunca jamás se han visto perdió su paradero ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, papalito! ¡Y ahí va el saludo con a todos los amigos allá en mi familia al saludo de la gran directiva que la pase bonito ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Hijo un abendido! ¡Uy, ay, ay! Saludita de la buena guapa ¡Chau, chau, chau! ¡Uy, ay! Ay, ay, ay! No sé yo grande nadando sin importarme de los reales Me dio la mira pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colegó Nareto Me disfracé de caballo y me pinté el pelo vuelo Y como no hablaba inglés que me retachaste nuevo A mí, a mí me agarró trescientas veces mirando Pero jamás me tomó a mí me hizo lo mandado Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Porque en Cali yo entré salió el río Colón Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me bajé y bailé al otro lado Conozco todas las líneas camino ríos y canales Desde Chico a la Reynosa del Mata Morosa Conozco todas las líneas cruzaron Y a mí, a mí me agarró trescientas veces mirando Pero jamás me tomó A mí me hizo lo mandado los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Eso, la bienvenida a todos los visitantes Vamos a continuar con la música ¡Corte, maestro! Ahí estamos, ya los amigos del comité nos hicieron la seña del corte Ahí nos habían pedido el mix Caminantes Vamos a complacer en esta maravillosa tarde Tarde de sábado, fin de semana Por acá, la bienvenida también a los amigos que vienen de Tacajalme Amigos que vienen de San José Chicalquish Cien bienvenidos, vamos a continuar, maestro Esto dice ahí, buenas tardes A pasárselo muy bien, la música de Ronald Sotrabos Hoy alternando con los maestros del Poder de la Sierra ¡Eso! ¡Eso! Ya te soñaba mi corazón Y por la noche Dios te esperaba Que has tratado mi dulce amor Y como me estoy lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María María, María, María Elena María María, linda morena Quiero besar tus labios rojos, que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Venga bien la solita morena y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, ya deseabas darte mi amor Yo me he rendido con mi morena, que con ella ya me cambié Vamos buscando una casita, donde mi chosa siempre daré María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena Andalación ¡Gracias! 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 Caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento y a su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento y a su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita ven que vamos a bailar, Teresita ven que vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Andalación Y vehículo Muy contento a bailar yo la imité, ahora muénte una segunda, y me dijo Tresita no me yo no me acabe Si se puede, bailaré Y en la noche a luz de luna Muy contento, al bailario la invité A una muy tabla de cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré Y en la noche a luz de luna Nerecita, ven que vamos a bailar Nerecita, ven que vamos a gozar Nerecita, yo te voy a conquistar Nerecita, nunca te voy a dejar Nerecita, ven que vamos a bailar Nerecita, ven que vamos a gozar Nerecita, yo te voy a conquistar Nerecita, nunca te voy a dejar Nerecita, nunca te voy a dejar ¡Sago! ¡Woohoo! ¡Andalacio! Esos, buenísimas tardes Yo te complaciendo con mucho cariño Para todos ustedes la música de Ronald Y su sonado No tengo sentido, no tengo sentido Seguro bien Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste Y amargas desilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarás recuerdos En lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Por si tú quieres volver Ya te fuiste y me dejaste solo Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste No te fuiste, ya te fuiste No te fuiste, ya te fuiste Aquí te estaré esperando Vamos complaciendo Ahorita también los gustos musicales De los amigos de Polo Gua Adelante Que viene en el día San Francisco Alando Buenas tardes Mañana estaremos allá En Limasaxa, Andalés y Cool El próximo lunes estaremos allá En Sibilia, en Superia Vamos a tocar un poco más Bájalo La música de Ruanes Ravos Desde Totorillapán Guatemala, Centroamérica Seguimos Vamos a entrar Baila Lupita Baila Quebradita Amanda Baila Con la banda Vamos complaciendo Quieres la pibiano Amandadita, baila quebradita Amandad, baila con la banda Amandadita, baila con la banda Amandadita, baila quebradita Amandadita, baila con la banda Amandadita, baila con la banda Amandadita, baila con la banda Amandadita, baila quebradita Amandadita, baila con la banda Amandadita, no, 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 Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Eso! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Y el comité de baile quebradita en la pista de baile ¡Eso! Bueno, saludos a todos los medios de comunicación A todas las radios A las producciones, mil disculpas Ahí verdad, al público A todos los que escriben ahí a través de las radios Va a quedar un tiempo para ellos, nos decían Para que las radios, las locutoras Puedan leer sus saludos y sus patrocinadores Mil disculpas también ahí a nuestro público Pero hoy están ahí, un poco resignados Los saludos, mil disculpas Vamos a continuar Baby, algo que me dice por ti No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo hay una respuesta al momento Que el tiempo se acaba Y pasando mira Que mire, lo fumando y corriendo Yo sigo vacilando y de parito los días Síguelo 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 Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo gozando en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo gozando en la discoteca Buenísima tarde, bienvenidos a pasarla bien Pero con mona Y tú no Y tú no Peppa y agua pa' la seca Y tú no Síguelo Síguelo No me importa lo que de mí se diga Vivo que es su vida, que yo vivo la mía Que solo ayuna, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viva Bebiendo, fumando y jodiendo Yo sigo vacilando y de parir todos los días Si me doy Si me doy Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo gozando en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo gozando en la discoteca Y arriba cuesta del aire Chivarreto Y a los amigos radicados de la Nación Americana Ahora toda la directiva, ¡saludos! A nuestro amigo Félix Alvarado A Club de Van de Ronaldo y Subravo Femenino y masculino, ¡saludos! A través de la consentida radio Damas y caballeros, nos vamos a descansar Nos vamos al otro escenario Ahí está el cuadro de la sierra Con permiso me dice Ronald Y su lado ¡Eso que viene! Chávez Pastor con 50 dólares Transportes González con 50 dólares Santos Alvarez González con 40 dólares Muchas gracias a Miguel Alvarez Pastor con 40 dólares Pedro López Chaj, más conocido como el Tururú en Corona Con 40 dólares Muchas gracias a Santos Pastor Pastor con 40 dólares También a Francisco López Pastor con 40 dólares José Gabriel Vázquez Hernández con 40 dólares José Gabriel Vázquez Hernández con 40 dólares Pablo Ramos Toc con 40 dólares Santos Álvarez con 40 dólares Mauro Renor Toc con 30 dólares Alejandro Pastor López también con 30 dólares Muchas gracias a Francisco Pastor con 30 dólares Frank Lizontay con 30 dólares Amoy de Rancho con 30 dólares Cristian Chávez con 30 dólares Cristian Chávez con 30 dólares Macario Hernández López con 30 dólares Muchas gracias L. El Buen Amigo con 30 dólares Margarita López Toc con 30 dólares Muchas gracias a César Adolfo Hernández Batín con 30 dólares También a Franklin González Us con 30 dólares A Santos Hilario Pastor Chávez con 30 dólares Muchas gracias a José Herrera Álvarez con 30 dólares Juana Herrera Batín con 30 dólares Muchas gracias a Salvador Velázquez Zun con 30 dólares Alejandro Pastor Chávez con 30 dólares Yavani Vicente también desde California con 200 dólares Vinicio Chávez Herrera desde Corona, California con 20 dólares A Santos Ignacio Álvarez Pastor con 50 dólares Gracias el Mechito López desde Corona, California con 10 dólares Muchas gracias también a Norma Guzmán Vázquez con 20 dólares También a Ana Chávez 20 dólares Pedro Velázquez González con 20 dólares Santos Pastor con 20 dólares Sérgio Uyuch Pastor con 20 dólares También a Alexander Suntay con 20 dólares Marcelino Coch Guzmán con 20 dólares Muchas gracias a Cruz Guzmán Toc con 20 dólares También a Santos Coch Guzmán con 20 dólares Muchas gracias a Antonio Santiago de Retaruleu con 20 dólares Muchas gracias a Pedro Chávez con 20 dólares El famoso Cucaracha con 20 dólares Pedro Pastor Ramos con 20 dólares También a Valdemar Herrera con 20 dólares Gracias a Marvin Herrera Vázquez con 20 dólares Gracias a Edgar Hernández González con 20 dólares Raúl González Pastor con 20 dólares A Freddy González Pastor con 20 dólares También a Chávani Hernández López con 20 dólares Walter Hernández López con 20 dólares A Cruz Hernández López con 20 dólares A Pedro Hernández Ordóñez con 20 dólares Mateo González Coch con 20 dólares Muchas gracias a Eddie López García con 20 dólares Tomás Coch Vázquez con 20 dólares también A Wilson González Gómez con 20 dólares A Jorge Raimundo Herrera Coch con 20 dólares Brian Chag con 20 dólares Muchas gracias A Rolando Chag Vicente con 20 dólares A Pedro Chag Vicente con 20 dólares también A familia Pastor Herrera con 20 dólares Muchas gracias a Miguel Herrera Hernández con 20 dólares Roberto Francisco López Velázquez con 30 dólares Muchas gracias a Melicio Gómez con 30 dólares también También a Santiago Guti Pastor con 25 dólares También a Oscar López Chag con 25 dólares Obaldo Chag el Chapecito con 25 dólares A Roberto Chag Vázquez con 25 dólares Juan López con 25 dólares Cruz Chag López con 25 dólares A Benjamín Pastor Pastor con 25 dólares también También a para Matilde González Herrera con 25 dólares A José Jackson Herrera con 25 dólares José Jackson González Herrera con 5 dólares A Evelyn González Herrera con 5 dólares también A Anónimo con 10 dólares Santa Vázquez Pastor con 10 dólares Valentín Toc Álvarez con 10 dólares A Anónimo con 10 dólares Muchas gracias a Pedro Batén con 10 dólares A Esvin Batén con 10 dólares Antonio Gómez González con 10 dólares Cruz González Pastor con 5 dólares A Anónimo con 5 dólares Muchas gracias Entonces ahora sí, le damos con la buena música La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no sueñas Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas A la guitarra, tócale las cuerdas A la mujer, tócale las piernas A la guitarra, tócale las cuerdas A la mujer, tócale las piernas Los Reyes, el ritmo Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las cuerdas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer le tocale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la guitarra, tócale, tócale las piernas Para que sí, amigo, aprenda Y el puro poder Avanzando Sin límites Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a dejar Muy contento yo su nombre A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré Esta noche luz de luna Muy contento a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré Esta noche luz de luna Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita loca te voy a dejar Echale sabor Echale sabor A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque hasta te hago mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena Mary, María, linda Morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena ¡Rico! ¡Chévere gente, chévere gente! ¡Dicen! ¡Oye! Quiero besar en tus lindos pelos, quiero besar en tus labios roncos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si fue la noche yo te soñaba, yo ya deseaba darte mi amor Ya me refiero con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichoso siempre la haré María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María María Elena, María María linda morena ¡Oye! ¡Oye! ¿Oyeron? No, reyes ¿Yo reyes, eh? Sí, ni invitas Y el puro poder ¡Avanzando! Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón ¡Avanzando! Y pasaré con los amigos Y gozaré con las amigas Y pasaré con los amigos Y gozaré con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón ¡Ey! 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 Bueno ¡Ey! ¡Ey!대표 Y me amanezco en el barralón Y me amanezco en el barranón ¡Ey! También para tequila y al Sanlucas Que es su buenísima onda Vamos con esto, con el saborcito de Los Reyes del Ritmo, dímelo Este es el baile del Gavilán Para todas las morritas que la quieren con la real Se bailan con los rossos como si ibas a volar Después aterrizamos como la seda de milán Este es el baile del Gavilán Una bola de malandro me la quisieron volar El ritmo que yo traigo es un ritmo original Porque todas mis rolinas te conservan La noche de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pues aterrizamos siempre como la seda de milán Gavilán, Gavilán, Gavilán Escojate tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pues aterrizamos siempre como la seda de milán ¡Gan, gán, gán! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Baja! 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 Este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar Ese es el baile del Gavirán Baila mi cumbia que sin parar Con los reyes del ritmo vamos a bailar Sale gente Y el puro poder Avanzando Cuero, 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 cuero Y en los cuervos Vamos de nuevo, vamos de nuevo Ese es el baile del Gavirán Para todas las gorritas que la quieren cotorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como la sienta al milán Ese es el baile del Gavirán Una bola de malas, pero me la quisieron volar Este ritmo que yo traigo es el ritmo original Que toda mi roleta digo siempre me iba Atención de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pues aterrizamos siempre como la siel Gavirán Gavirán, 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 Gavirán Es que se de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pues aterrizamos siempre como la siel Gavirán Gavirán, 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 Gavirán Baila mi cumbia ya sin parar Con los reyes del ritmo vamos a bailar Rico Los reyes del rico A paso Gavirán, 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 Gavirán Y con él seguimos, seguimos Vamos a hablar un poquito más del ritmo por ahí A toda la gente que está por acá en las orillitas Saludad a sus buenas tardes Dios está dejando sentir el brillito por acá En cuesta del aire, muchísimas gracias Seguimos con una música para todos ustedes Y nos vemos con el siguiente tema más Todo esto dice Rosita, baila quebradita Y Holanda, baila con la banda ¿Cómo dice, cómo dice? Uy, hombre, hombre Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Rechale sabor, rechale sabor Rosita, baila quebradita Y Holanda, baila con la banda Órale Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Uy, hombre Yo quiero quebrar 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 ¿Qué? 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 Di Fosa Salud cordial por ahí De parte del borde de la sierra Ahí filmando los muchachos En cámara en mano Eso Y a todos los demás caballeros Que también tienen cámara en mano Por ahí muchachos Un saludo cordial De parte del borde de la sierra Y esta es la primera ocasión Que en la voz de mi amigo Antonio Yol Te voy a quererte Para la antigüita Salud al que está por allá En el centro hasta el fondo Sao Di Fosa De lo más reciente Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla y amarle Quierela a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Yo le doy tantas besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' mirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla de amor Quierela a mi mano Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena tantas besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' mirar pa' mi vida Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por ahí nos vemos Con algunos temas Por ahí Nos vemos en el repertorio El Poder S Pero que sí Vamos a seguir por ahí Con los saludos Dice Transmite Radio Tejana EPM Saludos a los patrocinadores Hernández Gómez Genoé Y Ángel Velasco Seguimos Con más ritmo El estilo El Poder S Y nos vemos Con el siguiente tema Maestro Suena bonito Dice Vámonos Ay, carajito playero Que camina la arena Va buscando la arena Que se bañan en la playa Cuatro patitas Caminando en hiquero Con un toco parado Que parecen antenas Que parecen antenas Uy, 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 uy Y el puro poder Avanzando Todo el mundo Todo el mundo Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo Las manos arriba Todo el mundo Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo las manos arriba, todo el mundo las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todo el mundo las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Los, 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 los reyes del pico Ay, canguito playero, que camina la arena Buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con un montón parado, que parecen antenas ¡Uy! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, Julia! ¡No me pides camarón y yo te lo voy a agarrar! Yo te quiero corazón por ti, lo voy a pescar Ahorita no me inspiraba, cerquita del palmar No voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarupelo, tú quieres camarupelo, te doy Camarupelo, prefieres con salsita y con limón Camarupelo, tú quieres camarupelo, te doy Camarupelo, prefieres con salsita y con limón Camarupelo, ¿tú quieres camarupelo? ¡Avanzando! ¡Avanzando! Cuando vamos a la playa llevo mi bote y el ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarupelo, tú quieres camarupelo, te doy Camarupelo, prefieres con salsita y con limón Camarupelo, tú quieres camarupelo, te doy Camarupelo, prefieres con salsita y con limón Camarupelo, Camarupelo, eres el ritmo Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Cama, cama, camaleón, yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a morir en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren tu paredes, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a morir en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren tu paredes, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Saludos a la llamachete, la saluda de Zacatepec, arreparo Ok, ok, seguimos con más, seguimos con más Complaciendo con los temas, por supuesto que nos han hecho Nos han hecho pedir a través de nuestro correo electrónico Así que, vamos con más, vamos con más, complaciendo Con cuidado por ahí a toda la gente, oigan Y por supuesto, compartiéndonos de lo nuevo De los reyes del ritmo Me disculpas, me interrumpa, pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento Que el corazón de mí se lo pareciero Algo será culpable De eso algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si te iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me lo ganaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no vuelvo todavía ¡Ay! 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 ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Y échale el pinche grito, mi compa, Cristian ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Los reyes del ritmo ¡Jeje! 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 Me dijo Que como ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Y así se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensaba que me lograría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Seguimos por ahí con más temas En estilo El Poder Maestro Para toda la gente que se lo está pasando bonito Cuidado compadre, cuidado Está resbaloso el piso por ahí Seguimos con la música en estilo El Poder Maestro Y nos vamos con el siguiente tema Esto que suena bonito Suena y dice Los Reyes Y sabes una cosa Chiquitita ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y digas que ya no regresarás Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Ok, ok, ok Y nomás pa' que sepas, mija Ni flores vas a recibir de mí Saludos a los que están por ahí filmando Y transmitiendo totalmente en vivo Las diferentes producciones por ahí Saludos a mi esposa Hablo con esas señores Y es que eres mi buena suerte chiquita Ahí te vas Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida Desgrinchada Era sufrir Sufrir Como un momento Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Y sabes una cosa Y sabes una cosa mi amor ¡Uh uh! ¡Uh uh! ¡Uh uh! ¡Uh uh! ¡Uh uh! ¿Cómo Sería el marido Vas guiando Mi destino Eres la estrella Eres la estrella Del sur Alas de mariposa Revolte Cuatro ojas Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida Muy destinchada Era sufrir Y sufrir Como un momento Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres Mi buena suerte Ok, ok Subiendo revoluciones Mi gente Subiendo revoluciones A la vez Saca la lista bonita Para ser De parte del puerto De la sierra Acá en esta localidad Festejando Festejando Señores Cervezo ¡Vamos! Álvaro del delvineto De la banda Dice así ¡Venga! Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas ¡Uy ya! A veces hay que chupar Obligadamente A veces hay que chupar Obligadamente Para ponerse a bailar Y olvidar las penas Para ponerse a gozar Y olvidar las penas El dolor por ahí Para mis amigos De los plebes De Polaguay El próximo 26 de agosto Saremos por ahí Compartiendo también Cuando hace mucho calor Un par de chelas Un par de chelas A veces hay que chupar Un par de chelas Si tu equipo perdió Un par de chelas Si tu mamá te regañó Un par de chelas Si la novia te engañó Un par de chelas Si tu mascota se murió Un par de chelas Un par de chelas Un par de chiles Un par de chelas para que siga la pista Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Chócalas hasta que amanezca Un par de chelas Un par de chelas para bailar este ritmo Pasito para adelante Pasito para atrás Moviendo la cintura Con ritmo circular Poniendo esa rosura Con esa cabera Un par de chelas 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 para que siga la pista Un par de chelas 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 para que amanezca Un par de chelas 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 A través de, por supuesto, los medios de comunicación. Vamos con eso. Complaciendo, complaciendo. Dímelo. Saludos muy especiales para Fantasía de Octubre de San Lucas. ¡Viene! Ajá. Ajá. ¡Uy! Mi vida me escurría en medio del trabajo y la rodilla. De abajo para arriba, en la selva de ganas y de espinas. Y así yo fui creciendo por este mundo loco día a día. Quise ser paloma y poder volar. Quise ser el sol y poder quemar. Dos vequillas en un beso. Y que sienta lo que siento. Quise ser camino en tu caminar. Quise ser tu noche y tu despertar. Un amante de novela. Un ratito de violetas. ¡Uh! ¡Salvaje! La puerta de la vida me estaba encerrando en mi guarida. Y de este personaje, me fueron acusando de salvaje. Quise ser paloma y poder volar. Quise ser el sol y poder quemar. Dos vequillas en un beso. Y que sientas lo que siento. Quise ser el sol y poder quemar. Quise ser tu noche y tu despertar. Un amante de novela. Un ratito de violeta. Quise ser tu noche y poder quemar. Y que sientas lo que esperan. Y que sientas lo que quise ser tu noche y poder quemar. Dímelo ahí. Y es el puro poder avanzando. ¡Avanzando! ¡Los, los, 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 reyes del reno! Luz salvaje Luz salvaje Morena Me dices ser paloma y poder volar Me dices ser el sol y poder llamar Tus pequeñas en un beso Y que sientas lo que siento Me dices el camino en tu caminar Se sentó lleno de puertar Un amante de novelas Un rapito de violetas Bueno, muy buena tarde Y es el puro poder Avanzando Sí, en mi mente ¡Vean lo sabes! 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 Para seguir disfrutando los muchachos y las muchachonas del convite Porque si, por ahí seguimos Vamos con un tema, algo que está sonando por ahí Muy pegado por acá en el área occidente compadre ¿Y esto qué dice? No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no vira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Y síguelo ¡Vamos, dice bien, correo! Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Y mi trompeta, mi trompeta, mi trompeta, mi trompeta Los dos reyes del ritmo Como dice el mando Voy a otro con mucho swing Los dos reyes del ritmo No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no miras Bebiendo cúmano y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y sigue tú Y sigue tú Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Y mi trompeta, mi trompeta, mi trompeta, mi trompetilla La trompetilla Y el puro poder Avanzando Los reyes del ritmo Y el puro poder Y el puro poder